El drama del secuestro es una pesadilla que viven varias familias en la región y en estas fiestas decembrinas lo único que piden es el regalo de la libertad para sus seres queridos. Nuevamente, Lady Joana Gómez, esposa del soldado profesional Jason Martínez Tapias, secuestrado en Tibú, implora a los captores dejarlo libre. El militar cumplió años en cautiverio el pasado 4 de diciembre y en el marco del Día de las Velitas, familiares encendieron una luz por su pronto regreso a casa. Su mayor anhelo es que pueda pasar en familia la Navidad y Año Nuevo. Que esta luz llegue a sus captores para que nos puedan dar una prueba de supervivencia y pronto le den su libertad, que nos permitan estar de nuevo en familia y así podamos vivir la paz, la unión familiar, el amor de esta temporada decembrina. Ha llegado, se emitieron un mensaje de paz para volver a ver a sus seres queridos en estas fiestas y no pierden la esperanza de que los anhelos de su corazón se hagan realidad. Que escuchen a una familia que está pidiendo saber de su ser amado, de su ser querido. Que esta luz guíe tus pasos a casa. Te amo con todo mi corazón y la princesita de Parvato está esperando en casa. El drama del secuestro lo viven varias familias de la región, como por ejemplo a llegados de Sebastián Londoño Agudelo, retenido el 22 de mayo del presente año en Aguachica. El avicultor evangelista Borges Contreras, plagiado el 19 de marzo de 2020 en la vereda La Carbonera, límites entre Ocaña y Río de Oro. El ingeniero ambiental Edward Ortiz, secuestrado en Ábrego. También se encuentran lejos del hogar el conductor Carlos Leonardo Bayona desde el 16 de diciembre de 2017 y Freddy Quintero Bayona desde el 12 de marzo de 2019. Para todos ellos, la pronta liberación.